Aquí estoy otra vez esperándote aquí Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ay qué tonta he sido creyendo que ya Tú serías diferente, te empolidara yo Pero con tus amigos prefieres andar Como pude creer tus promesas Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuántas veces he oído estas palabras Y apareces en un disco rayado Piado, piado Aquí estoy otra vez esperándote aquí Ya vestida estoy lista para salir Se acabaron las velas, la cena se frió Yo creía que habías cambiado Ahora me llamas y dices que me adoras Pides perdón por haber quedado mal Ay cuántas veces he oído estas palabras Y apareces en un disco rayado Piado, piado Ay cuántas veces he oído estas palabras Cuántas veces oí mil palabras de ti Y apareces en un disco rayado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.